Muy buenas tardes a todos y a todas. Los estamos recibiendo con mucho orgullo en un lugar histórico para nosotros, como es este salón, Eva Perón, que supo ser el despacho de Eva Perón y que, bueno, tenemos un recuerdo muy fuerte. Este fue además el balcón donde ella habló por última vez, antes de su muerte, y en el balcón de al lado habló por última vez el general Perón en 1974. Yo estaba en la plaza, en aquella oportunidad que habló por última vez y, bueno, fue algo muy fuerte. Realmente quería agradecerles la presencia de todos ustedes en este encuentro que ha sido organizado maravillosamente auspiciado por el Ministerio de Cultura, por Ricardo Foster, por Teresa que han trabajado muchísimo, por Tristán que también ha trabajado y además porque estamos muy orgullosos de recibir a gente tan importante, tan importante para nosotros en un mundo de la importancia que hoy radica en cuánto poder se tiene o cuántos millones se manejan. El poder de todos ustedes está en la cabeza, en las ideas, y eso no tiene precio, por eso para nosotros que hayan asistido a este seminario, que me han dicho ha sido maravilloso, con una asistencia masiva, la verdad que nos llena de orgullo y de honor poder haber auspiciado un encuentro de esta naturaleza, sobre todo en estos momentos de crisis. Yo creo que más allá de las crisis económicas, más allá de este mundo tan desigual, de brechas sociales que cada vez se profundizan más, creo que el principal problema de la época, esto humildemente, como una militante, no estoy hablando de mi carácter de Presidenta de la República Argentina, creo que en estos momentos tal vez lo más grave sea no poder tener una formulación, una teórica que encuadre la época en que estamos viviendo, porque una de las características del desarrollo de la humanidad ha sido que cada época, cada edad, ha tenido una teoría, una forma de pensamiento, un análisis que se proyectó primero desde la idea y después se proyectó a la política, a la economía, a la sociedad, a la cultura, a las artes, y en realidad creo que una de las más graves crisis que estamos atravesando tal vez sea la crisis de las ideas, que siempre son previas a los grandes cambios políticos, económicos y sociales, porque todo el mundo cree que las ideas cambian por la economía, no, es exactamente al revés, la economía, la política, la cultura, cambia a partir de las ideas, a partir, por ejemplo, de que a alguien se le ocurriera en Francia que había que tener igualdad, solidaridad y fraternidad, y empezó toda una época la de la modernidad, y bueno, este mundo de la posmodernidad, yo sé que tenemos con nosotros a uno de los mayores especialistas de la posmodernidad que hoy nos acompaña y seguramente poder hablar de ella con mucho mejor conocimiento, mucho mejor lenguaje, mucho mejor que lo que puedo expresarme yo, pero yo que todavía me siento una moderna, porque digo, me siento formada en la etapa de la modernidad, en la etapa de los libros, de la lectoescritura, en la época previa a la caída del muro de Berlín, yo no puedo acordarme qué estaba haciendo el día que cayó el muro de Berlín, por más que me esfuerzo, por más que quiero acordarme qué estaba haciendo ese día, no puedo acordarme. Y es una cosa que me había impactado muchísimo la caída del muro de Berlín, como me impactó mucho la caída de Saigón en aquella juventud. Pero puedo describir con absoluta exactitud dónde estaba, qué estaba haciendo, qué pensé, qué hice ese día, qué hice al otro día cuando ocurrió lo de las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre. Entonces mi razonamiento simple, si se quiere reduccionista, es que evidentemente a mí por lo menos lo que me marcó como época fue eso y no lo otro. Y creo que tal vez sea así porque, en definitiva, la caída del muro de Berlín también implicaba un triunfo de una idea o de una visión del mundo, la visión capitalista sobre la visión del mundo comunista. Yo creo que todavía estábamos ahí en la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad se caracterizó por eso, por ser confrontación de ideas, confrontación de ideologías. En cambio, a partir de lo que sucedió con las torres gemelas, cuando las torres gemelas caen a partir de un atentado terrorista basado en la religión o en las creencias religiosas, estamos ante un fenómeno nuevo que ya no podemos explicar a través de las ideas, ni de las ideas del marxismo con las que se explicaba hasta la caída del muro de Berlín, una parte del mundo, ni con las ideas del capitalismo, de las cuales se empezó a explicar Francis Fukuyama, anunció el fin de la historia y de las ideologías, luego de la caída del muro de Berlín. Pero todavía no alcanzo a entender ni puedo todavía desarrollar, ni nadie me ha convencido de una teoría acerca de este mundo. Hay relatos o ideas acerca de qué pasa con el capitalismo, qué pasa con la economía, qué pasa con la sociedad, hacia dónde vamos, pero una teoría acerca del mundo, una visión acerca del mundo que abarque todo, que abarque desde la economía, desde la política, desde la cultura, desde la educación, desde todo, todavía no la he podido hallar. Seguramente ustedes deben ser esas cosas que han discutido seguramente hoy y alguno por ahí me dice, esta mujer no sabe de qué está hablando y yo tengo la solución o tengo la idea que explica el mundo actual. La verdad que todavía acostumbrada, tal vez, cuando era joven y militante, a tener explicación para todo, porque en definitiva esa también es una de las cuestiones ideológicas, los que tenemos ideología tenemos explicación para todo. Bueno, hoy debo decir que para muchas cosas no tengo explicación. Me quedé sin ideología, me cambiaron el mundo, no pude entenderlo, no lo entiendo. Bueno, yo espero que encuentros como el que han propiciado desde la Argentina, desde el Ministerio de Cultura, Teresa, Ricardo, convocando a tantos intelectuales, a tantas mujeres, a tantos hombres que además muchos de ellos no solamente se han limitado al campo de las ideas, a la formulación teórica o a lo académico, sino que han trascendido lo académico y han incursionado decididamente en el mundo de la política para llevar a la transformación política e institucional cada una de esas ideas. Pienso en quien representa hoy a El Salvador, a quien representa hoy a México, a quien representa hoy a Grecia, a quien representa hoy a Irlanda. No son hombres y mujeres que tuvieron solamente ideas, sino que además las formularon en una universidad o las escribieron en un libro, sino que fueron a la práctica, a lo empírico. Bueno, yo creo que tal vez este encuentro que ustedes han celebrado hoy y que sé que fue muy exitoso, ¿termina hoy o mañana? El sábado. El sábado, bueno, a lo mejor el sábado pueden encontrar alguna explicación o alguna idea, porque yo sinceramente creo que algunas cosas las sigo sin entender, las sigo sin entender porque me parecen aún desde la lógica de los poderosos de los poderosos absolutamente irracionales y aún cuando muchos poderosos parezcan actuar de acuerdo a sus intereses, mi humilde percepción en cuanto a las consecuencias futuras de esas políticas y de esas decisiones van a ser totalmente en contra de esos poderosos. Por eso me cuesta muchas veces entender algunas decisiones, no porque me parezcan con un discurso tal vez moderno o imperialistas o de dominación, no puedo entender cómo pueden creer que yendo por ese camino pueden persistir mucho más tiempo en un mundo como el que ellos quieren. Y no estoy hablando de tiempos, cuando hablo de tiempos no hablo de tiempos electorales, ni hablo de dos años, ni de tres años, hablo de tiempos históricos, de cómo se modifica la historia. Así que, bueno, nada, seguramente este encuentro estará discutiendo estas y otras cosas más en un mundo muy, pero muy cambiante, en un mundo que tal vez cambia a una velocidad inimaginable por el desarrollo de las comunicaciones, por el desarrollo de la conectividad entre los pueblos y que, bueno, espero que en un momento que todos veíamos esa globalización, o por lo menos yo la percibía como una amenaza, hoy el ver en tiempo real lo que está pasando en todas partes, permite también a todos tener experiencias en tiempo real absolutamente diferentes a las que les quieren vender o a las que le quieren meter bajo presión. Por eso quería compartir con estas reflexiones en voz alta, casi de mesa de café de La Paz, ¿no?, de hace, creo para los que no saben, el café de La Paz fue un lugar muy emblemático, todavía está el café de La Paz, ¿no? El café de La Paz en la avenida Corrientes era un lugar muy emblemático durante los años 60, fundamentalmente, y 70. Allá en los 70 ya no se podía ir mucho por La Paz tampoco, para qué vamos a hablar una cosa por otra, yo tampoco era muy segura La Paz, que digamos, además ese nombre casi también metafórico, ¿no?, de La Paz, paradójico, pero durante los años 60 La Paz fuera el reducto de los intelectuales, de los estudiantes, era un lugar de encuentro y demás. Bueno, seguramente, digo, estas reflexiones eran del café de La Paz, pero pienso que ustedes, con el nivel de cada uno de ustedes, con las experiencias, además, fundamentalmente, porque las ideas son muy importantes y es importante desarrollarlas, pero junto a las ideas, las experiencias personales y colectivas de cada uno de ustedes seguramente van a contribuir a ir generando lo que el mundo está necesitando, una nueva teoría, un nuevo pensamiento que formule teóricamente cómo podemos vivir en un mundo más igualitario, más equitativo, que supere las terribles contradicciones que hoy tenemos y que ya no son de ideas como en la modernidad, sino que son por allí de creencias religiosas, de costumbres, de prácticas, de culturas que por momento aparecen inconciliables, inconciliables hasta el enfrentamiento, y que yo creo que el gran desafío va a poder ver cómo se sintetiza todo esto para volver, en todo caso, a confrontar ideas con ideas, en un marco, tal vez, de amplitud democrática, y tal vez no con el concepto de democracia que estamos acostumbrados en Occidente, sino también la necesidad de formular una teoría que comprendan que en otras latitudes puede haber diferentes concepciones acerca de cómo debe organizarse una sociedad y que necesariamente esas formas de organizaciones sociales no tienen por qué ser condenadas por nosotros, etiquetadas u obligadas a vivir en la forma en que nosotros vivimos. Me parece que esta es una de las claves para ir encontrando un pensamiento que vuelva no a convocar a todos porque sería muy aburrido, pero por lo menos a buena parte de la humanidad. Así que en nombre de la República Argentina, en nombre de los 40 millones de argentinos, en nombre del Gobierno de la República Argentina, agradecerles a todos ustedes la presencia en este seminario y que tengan muy buenas discusiones, porque en realidad nos juntamos en estos espacios para discutir, para debatir, me encantaría tener tiempo para poder participar porque una de las cosas que más me gusta, como ustedes sabrán, es discutir y debatir, pero bueno, también hay que gobernar. Y bueno, y es un poco también más complicado, más complicado, sobre todo en el mundo contemporáneo y sobre todo cuando uno asume posiciones que tal vez no sean todo lo ortodoxas que desde los centros de poder les gustaría que tuviéramos, pero bueno, la ortodoxia nunca fue lo mío, lo mío siempre fue la heterodoxia y además creo que el pensamiento no se genera desde la ortodoxia, sino precisamente desde la heterodoxia, desde la diversidad y de la pluralidad. Muchas gracias y bienvenidos a la República Argentina. Muchas gracias.